Cuéntame ahora qué pasó con Francis Rosa, se le está llenando el cuarto de agua. Pedro, no está fácil lo que está pasando, no solamente Francis Rosa, todo ese equipo de trabajo ayer en primicia, luego el nuevo día, gracias por nada, por copiarse de nosotros, no dio crédito, no dio crédito, pues la cancelación, lamentablemente cancelación del programa de Francis Rosa de Tele11, entonces nos ha llegado más información, información nueva, y es que aparente y alegadamente, cuando hay producciones nuevas, Pedro, pues siempre hay una motivación, hay unos planes de echarlo para adelante y toma mucho tiempo en que esto se lleve a cabo, unas metas por cumplir, pues nos enteramos que alegadamente a los 3, 4, 5 meses del programa haber comenzado y luego de ellos haber llegado a unos acuerdos económicos para la producción, y todo que uno va haciendo planes, porque mira, pues una casita, un carro, uno hace planes económicos, pues a los 4 o 5 meses, aparente y alegadamente, ya le habían macheteado los chavitos al equipo de producción, ya le habían cortado los chavos, se dice que a la mitad, y entonces, ¿cómo se puede uno hacer planes así? Por otro lado, aparente y alegadamente, tú sabes que cuando llega la época navideña, es normal que en los programas de televisión, no todos, pero una mayoría, graban unos programas para pasarlos esos días que están de vacaciones, como todos tenemos derecho, pues el 27, 28 de diciembre, etcétera, esos shows se pregraban antes, o sea, tú estás todo el día trabajando, produciendo el show que va en vivo, y luego te quedas grabando ese otro programa, o lo hacen en la mañana, como sea, pero se trabaja adicional, Pedro, tú podrás creer que aparente y alegadamente, esos chavitos, cuando fueron entonces a facturarlos, no se los pagaron a los muchachos de producción, entonces así no se puede, así no se puede, nos hemos seguido enterando de más cosas, se las vamos a ir informando más adelante, es muy lamentable lo que se nos asegura y se nos alega, que esto viene pasando desde que ese programa prácticamente empezó, que era pie tras pie, pie tras pie, y así no se puede echar para adelante, Pedro. Qué pena, me da mucha pena que las producciones locales en Puerto Rico estén, obviamente, pasando por este sal y agua, por decir así. De verdad que sí, Pedro. De verdad que sí, Pedro.